Mamita Bella, muchachita bella, entre mil estrellas, tú eres la más bella Tienes en tu piel morena, cálida azucena, aroma de amor Bella, muchachita bella, yo por ti que diera, más que mi alma entera Dime, quien puso en tus ojos, lágrimas y enojos, y desilusión Y desilusión Irremediablemente Mamita Mamita Bella, dulcemente bella, flor de primavera, luz de luna nueva Dame, un poco de calma, un lugar en tu alma, y en tu corazón Y en tu corazón Bella, maulita Bella Ay, 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 mi muchachita, chita Ay, 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 mi dulce amor Ay, 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 mi muchachita, chita Ay, 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 mi dulce amor Ay, 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 mi bella flor Ay, 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 mi muchachita, chita Ay, 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 mi dulce amor Sao Dame tu calor, dame tu calor Ay, 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 mi dulce amor Ay, 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 mi amor Ay, ay, mi dulce amor ¡Ay! ¡A media!